vamos a aprender esto ahí está no es de los mejores pero sirve estaba yo aquí leyendo algunos de sus comentarios porque si me volvió a dar kobe me enferme otra vez y me tuve que quedar pues aquí en casita no no puedo ir a trabajar no puedo ir a estudiar leyendo sus comentarios me encontré con uno bastante chistoso y es en un vídeo sobre sotero sotero bueno antes de antes de explicar esto el comentario es el siguiente mi profe me puso iniciar sesión en esta mamada no es más fácil exponer y apuntar en un puto lápiz aquí me ven bien amanecido por no entenderle a esta y se responde al propio profe si ve esto ni modo buenas noches y un like vamos a ver sotero es no es una aplicación para tomar nota tal vez no estoy explicando lo suficientemente bien esto está un poco raro voy a hablar un poco sobre lo que es sotero así de forma muy general y muy libre sotero se le conoce como un gestor de referencias los gestores de referencias lo que hacen es imagina tú cuando estás haciendo un trabajo para tu escuela tú necesitas obligatoriamente de poner citas las citas son estas cosas que tú pones en el texto para decir esto no es una idea mía es idea de esta persona entonces tú lo que haces es imagina tú tienes un libro por ejemplo este libro de aquí yo lo que voy a hacer es poner la cita de este libro y que pondría dentro de la cita pondría como lo están viendo por aquí pinto 2007 esa sería mi cita ahora sotero tiene otra función que es se integra dentro de los paquetes de microsoft específicamente con el word entonces cuando tú necesites citar alguna fuente le vas a clicar allí en sotero sotero va a ir a tu biblioteca que es la biblioteca que está instalado dentro de tu computadora y le vas a decir quiero cítame este documento y tú ya no vas a necesitar de abrir el paréntesis escribir pinto p y la 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 coma 2017 ya no necesitas de saber las el manual a profundidad porque el programa ya lo hace por ti ya te tienes como que despreocupar de esa parte hasta cierto punto porque también es importante saber diferentes tipos de citas y te lleva el autor si lleva la página si lleva el año porque también puede haber varios diferentes tipos de citas pero eso ya puede enredar mucho y no es el objetivo de este vídeo el otro uso que se le puede dar a sotero que también puede ser sería escribir notas cuando tú tienes sotero instalado en tu computadora tú puedes crear carpetas y dentro de estas carpetas tú puedes abrir los documentos puedes abrir los archivos y puedes subrayar tomar notas cambiar los colores poner marcadores tienes algunas funcionalidades extra de sotero y también se puede integrar con con google drive que es el google docs con google docs también cuando instalas la extensión que ya tengo algún vídeo por aquí sobre cómo instalar eso de ahí te lo dejo por aquí en alguna esquina se integra y automáticamente haces las citas de tu trabajo sin sin que tú tengas que saber cómo se hacen las citas o sea o sea tú lo que haces solamente te concentras en escribir en citar bien esa es la función de sotero supuestamente es para administrar y facilitar la producción de citas bibliográficas pero han incorporado estas otras funciones a lo largo del tiempo también sé que otras personas por ejemplo investigadores lo utilizan para tener una especie de orden dentro de sus publicaciones imagina que tú eres un investigador o un investigador y te llaman para pedirte los últimos los últimos artículos que publicaste en el año pasado no te acuerdas ya se te olvidó borraste la carpeta no sé qué entonces lo que algunos investigadores inteligentes hacen es abres una carpeta le pones 2023 y todos los artículos que publicas los colocas en esa carpeta y cuando te piden algún informe de cuantos artículos publicaste o cuáles son los artículos que publicaste tienes todos los documentos ahí guardados por tanto facilita mucho la vida yo sé que puede llevar un poco de tiempo controlar la aplicación y sobre todo mi amigo cómo se llama mi amigo andrés está estresado porque está aquí amanecido porque no sabe cómo chingados funciona la aplicación y es eso no es una aplicación para tomar notas es una aplicación académica para administrar y facilitar la vida académica aunque hay personas que hay personas que no les gusta utilizar este tipo de herramientas entonces se tienen que idear otro sistema también existen otros gestores bibliográficos como rift works creo que se llama y mendeley que son como las tres más fuertes otero mendeley y rift works rift works nunca la he utilizado sinceramente mendeley me gusta mucho por lo tanto ya ese fue el vídeo de de hoy espero que no haya sido así tan tal vez no fue así tan interesante tan no mostré no compartí pantallas no mostré cómo hacer determinada cosa pero me pareció me pareció interesante comentar esta esta insatisfacción que andrés tiene respecto a al gestor bibliográfico de sotero y nada me voy a seguir recuperando voy a seguir haciendo mis trabajos porque tengo bastantes por hacer y nada que estén muy bien y nos vemos en un próximo vídeo chao